Hola amigos, bienvenidos al canal. El día de hoy quería hablarles sobre estas lámparas. Estas cuatro lámparas que tengo aquí, las cuatro son de LED, que actualmente pues muchas lámparas o la mayoría ya son de luces LED. Estas lámparas pueden ser de uso diario para tener en la casa, en el automóvil, traer contigo o también para tus salidas al campo, de campamento, pueden ser muy útiles. Entonces, pues aquí les voy a ir mostrando una por una. Esta pequeñita que tengo aquí. A ver que enfoque. Esta lámparita, pues yo la traigo conmigo casi siempre en el bolsillo y también la llevo a los campamentos. Es una Fenix E05. Esta pequeña lámparita tiene tres modos de iluminación. Este, alto, medio y bajo. Y funciona con una batería AAA. Es a prueba de agua, la puedes sumergir. Sin ningún problema, funciona también bajo el agua. Y, pues es muy ligera y es una medida muy cómoda para usar diariamente. Y también, pues, me ha sacado de varios apuros en el campamento. Al traerla en el bolsillo, cuando empiece a oscurecer, esta pequeñita me ayuda a buscar las otras lámparas que las traigo en la mochila. Este es de bolsillo, uso diario y también muy útil en el campamento. Es la Fenix. También, tenemos por aquí, esta lámpara que, pues ya es una lámpara más potente. Este, ya está, alcanza aproximadamente los, aproximadamente los mil lumens. Aproximadamente alcanza los mil lumens. El cuerpo es de aleación de aluminio. Tiene zoom. Le haces para adelante, para atrás. Le haces zoom. La iluminación muy potente. Este, tiene modo alto, modo medio, modo bajo, modo estrobo y modo SOS. Este, la aprietas aquí y está programada para mandar una señal SOS. Esta es muy buena para uso diario, para traer en el automóvil, para traerla a la mano en la casa, en caso de que se vaya la luz. Este, y... Súper recomendable en campamento. Cuando me voy de campamento, pues estas cuatro lámparas siempre me las llevo. Por cualquier cosa. Y a todas les doy uso. Esta más potente. Esta, principalmente pues la uso en, en campamento. Imprescindible en campamento. Este modelo me salió muy económico. Y, este... Pues ya la tengo desde hace un par de años y... Muy buena lámpara. Este es a prueba de agua, pero... Solo superficialmente. No sumergible. Lleva tres pilas triple A. Ay, se me olvidó señalar. Esta también lleva tres pilas triple A. Y esta igual lleva tres pilas triple A. Siendo su mayor ventaja que al llevarla en la cabeza, pues te permite, pues hacer muchas... Pues lo que necesitas realizar en el campamento sin problema al llevarla en la cabeza. Y les digo, esta la utilizo mucho, mucho en el campamento porque siempre hay que estar pendiente, cocinando. Preparando algo, echándole leña al fuego y te debes tener las manos desocupadas. Esta es muy buena. Siempre la llevo de campamento. Esta de uso diario casi no es tan usada por mí, pero en campamento es una de las básicas. Y esta muy, muy recomendable. Aparte de llevar estas luces portátiles, pues siempre recomiendo llevar una tipo, este, farol, tipo así, para iluminar todo el espacio donde estás acampando. Esta recientemente fue un regalo y que ha sido muy útil, muy práctica para el campamento. Igual son varios luces LED por un lado y por atrás. Entonces esta la cuelgo en la tienda de campaña o en donde esté. Ilumina gran parte del campamento. Tiene una intensidad regulable. Y puedes escoger prender solo una parte de la lámpara o las dos. Y te iluminaría un mayor rango. Pues bueno chicos, esta es, este, mi configuración de lámparas. Las que más uso para campamento. Y estas de capas, bueno, estas dos, más de uso diario. Esta principalmente. Este, me despido. Pues no sin antes decirle que me apoyen con un like. Si no se han suscrito a mi canal también me apoyen suscribiéndose. Si les gustó el contenido, déjenme comentarios. Este, también quiero mandarle un saludo a mi amigo Felipe de Chile. Con su excelente canal que se llama, este, Ninja Cuchillero. Reviews y equipo. Este, voy a poner un enlace a su canal para que le den una visitada. Y también, este, se suscriban. Y pues desde aquí un saludo también a Felipe. Y pues eso es lo que les quería mostrar hoy. Bueno, muchas gracias. Muchos saludos. Gracias.